Somos la mano amiga que llegó Cuando tus fuerzas no pudieron más Cuando tus esperanzas fueron rotas Por un torrente de tristeza y desolación Reconstruiremos juntos la esperanza De toda nuestra patria para ti Con este corazón de señor soldado Que Bolognesi nos ha dado para vivir Somos la mano amiga de Navidad Que te protege noche y día Siempre te ayudará Trabajaremos juntos como hermanos Donde esté el ejército Estamos todos los peruanos Somos la mano amiga de Navidad Que te protege noche y día Siempre te ayudará Trabajaremos juntos como hermanos Donde esté el ejército Estamos todos los peruanos Mayor esfuerzo hacia la misma meta Sigamos avanzando Trabajaremos juntos como hermanos Trabajaremos juntos como hermanos